La delegación de Nicaragua que participa en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo sostuvo un encuentro bilateral donde se revisaron los proyectos de cooperación en materia de salud, comercio, inversiones, turismo, finanzas, educación, cultura, medios de comunicación, seguridad y defensa. El objetivo de este foro es promover la conformación de un nuevo orden mundial, fomentar el comercio y las inversiones, así como estrechar la cooperación entre Managua y Moscú. expresó el gobierno de Nicaragua a través de un comunicado oficial. La delegación está conformada por el enviado especial del presidente Daniel Ortega, la Brena Ortega Murillo, la procuradora general Wendy Morales, el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Gualmar Gutiérrez, el inspector general del ejército Marvin Corrales y la embajadora de Nicaragua en Rusia, Alba Torres. En este foro participan más de 17 mil representantes de 130 países. Tania Sirias, TV Noticias.